Así a prima facie, de manera muy superficial y sin conocer los fundamentos, me parece innecesario. O sea, el Consejo Liberante tiene facultades propias que no requieren la creación de una comisión de seguimiento, porque de hecho, permanentemente mandan proyectos de comunicación, hacen obviamente la aprobación del presupuesto y la aprobación o rechazo de la rendición de cuentas. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista técnico, mucho más importante en el sentido de la auditoría técnica del Tribunal de Cuentas. Ahora, yo aclaré esto, creo que ayer, por eso me gustaría ver la letra chica del proyecto, porque parecería como que los recursos que la provincia deriva a los municipios, no a Trenquelago, que me refiero a todos los municipios, es un regalo o una dádiva. Y ahí hay un tema conceptual. Los recursos que la provincia gira a los municipios son recursos genuinos que le corresponden a los municipios. O sea, los vecinos tributan impuestos de todo tipo, parte queda en Nación, parte queda en la provincia y parte vuelven al municipio. Es probable que los municipios del interior aporten más al erario nacional y provincial que lo que reciben vía coparticipación. Entonces, me parece que ahí hay un tema conceptual que es importante. No es un regalo, no es una dádiva, son de libre disponibilidad y cuando no lo son de libre disponibilidad y son recursos afectados, se rinden. La provincia ejerce un poderoso control sobre esos fondos que hay que rendirlos porque en general están vinculados a obras. Así que me parece como que es innecesario, también hice algún comentario político en este sentido, es que le hemos reclamado al gobernador con ese mismo criterio que nos abra la rendición de los fondos que Nación le transfirió a la provincia porque nos gustaría que parte de esos fondos se le coparticipen a los municipios y no fue hecho. De hecho, esto es uno de los reclamos que se están haciendo frente a la aprobación del futuro presupuesto 2021 en la provincia. Así que bueno, hay un poco de política en todo esto, pero no he leído en detalle los fundamentos y mis argumentos son estos.